Sé que somos lo máximo cuando nos vemos y cuando nos extrañamos también Siempre hay un momento en el día que llegas a pasar por mi pensamiento, ¿sabes? Y se congela una sonrisa en mi rostro por un buen rato Por un buen rato A veces me pregunto por qué aún sigues sin mi vida En serio, ¿por qué te soporto tanto? No te lo creas, me hace muy feliz saber que existe una persona como tú Y ocupas un gran porcentaje en mi músculo hueco y piramidal situado en la cavidad torácica Sí, en mi corazón Y pase lo que pase Si me necesitas para cualquier cosa Ahí estaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video